También tiene el mismo problema, hay también la gran cantidad de basura que están viajando pues aquí en este sector, debido a la falta de limpieza de armas. Bien, estamos en la plaza de armas de San Vicente, está todo completamente lleno de basura, la falta de limpieza, camiones recolectores no están trabajando, y los más perjudicados, como siempre, los vecinos y los pobladores, tienen que agarrar sus escobas desde muy tempranas horas de la mañana para realizar sus limpiezas. La basura regada, aquí en la plaza de armas, la plaza mayor de San Vicente. La basura regada, aquí en la plaza de armas, la plaza mayor de San Vicente.